Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, ¿cómo la están pasando? Bien, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué? Pregunta, pero... Buenas noches, antes que nada, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Antes de todo, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí con Patricio Barton. Hola, amigo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estaba empezando el programa. A mí me dijeron que lo empezara como empiezan todos. Sí, es verdad, pero... Pero le hace preguntas, se las responde usted mismo. Vuelve a hacer otra pregunta. La pasan bien, ¿verdad que sí? Esa es la radio. Esa es la radio. Uno hace preguntas a un tipo que no está. O que no es el que usted cree que es. Me imagino que estarán sentados en familia, escuchando este programa. No. No, no. Ya no se escucha más la radio en familia. Esta señora preparándose para el próximo fin de semana. No, dice el tipo que no es una señora y que no se está preparando para nada. Una de las técnicas que se usaba clásicamente, por ejemplo, en la FM, era hablarle a personas imaginarias. Vos, que estás manejando... Están los de Che. Sí, que estás manejando un taxi ahora. Y vos, que te metiste en la cama y estás pensando... Ni manejando un taxi, ni en la cama. Bueno, bueno, pero... Habla Julián, de devoto. Además, usted es el otro oyente ese que le contesta a la radio. Y dice, no me digan más, Jorge. ¡Basta! Sí, yo insulto mucho. Sí, sí, sí. O le contesto cosas tremendas. Tremendas. ¿Cómo estás pasando esta noche? Y le digo... ¿Cómo? ¿Querés saber? Le digo cómo. Bueno. Y así comienza la venganza será terrible. Yo le propongo iniciar el ciclo informativo del programa con anuncios que se refieran a nuestras hazañas inminentes. Por supuesto, porque aquí los anuncios son autorreferenciales siempre. Exactamente. Y en este caso, dirigidos a la comunidad de Escobar y alrededores. Sí. ¿Cuáles son los alrededores de Escobar? Se me ocurre más, Suiz. Se me ocurre... Ninguna más. Talar de Pacheco. Etcétera. Se me ocurre... Porque dice una cosa y la segunda es etcétera. Bueno, bueno, Talar de Pacheco, Magui. Magui ya lo dijo. Río Luján. Nos dice con una entonación de lista larga. Claro, como si fuera a dar una lista exhaustiva. Y ya termina en seguida. Dice dos y se detiene y repite la primera. Gente de Tigre también. Pero cualquiera puede ir. Por cualquier lado pueden ir de Constitución también. Benavides, en fin. Tal, Benavides, ¿cómo es? Sí. De Ricardo Rojas. Eh. Que ese... Eso es más cerca, me parece. Bien. Y así. ¿Qué otra función tenemos? No, pero espera que no dijimos... Ah, Escobar. Pero en Escobar vamos a estar el viernes. El próximo viernes. En el Teatro Seminary. Sí. Y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Después, la semana siguiente, vamos a ir a La Plata. Al Coliseo Podestá, ¿eh? Sí, señor. Uno de los teatros más hermosos de la provincia de Buenos Aires. Atención a las personas que hayan ido a La Plata hace poco a ver la conversación infinita, que es un espectáculo que hacemos con Darío Stein Schreiber. Sí, señor. Que no va a ser eso. No, no. Va a ser otra cosa. Esto es la venganza. Esto es la venganza. Otra es la conversación infinita y otra es Rolón. Claro. Bueno, si hay alguien que no está en La Venganza es Darío Stein Schreiber. No está. No está. Así que... Y si hay alguien que no está en La Conversación Infinita, son todos ustedes. Somos nosotros. Claro, claro. Meno yo. Bueno, el caso es que estaremos el viernes 19 en el Coliseo Podestá y en ese caso también las entradas están en la venganza seraterrible.com. ¿Qué nos espera luego de eso? Nos va a esperar nuevamente Avellaneda y el Chacarerian, que será nuestra casa en la Ciudad de Buenos Aires a partir de agosto. ¿Y cuándo estamos en el Chacarerian? En agosto. El primer... El 2 de agosto. El 2 de agosto estamos ahí. O sea, el segundo. O sea... Te dijo el primer. No, porque iba a decir el primer viernes. El primer día par de agosto. Bueno, sí. Que también coincide con que es el primer viernes. Bueno, ¿y cómo debo hacer yo, que soy una señora de su casa, para obtener los billetes para entrar en el Chacarerian? En todos los casos, ingresa a lavenganzaseraterrible.com. Ahí va a encontrar todo. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí... Si usted quiere podemos ir al tema... Muy bien. ...conceptuado. Claro. Cuidado porque es un asunto delicado. Veinte afrodisíacos insospechados. Atención, las personas que son muy aficionadas a la vida sentimental intensa. Sí. Bueno, esto puede ingresar. Lápiz y papel. Pero me llama la atención que dice insospechados. Claro. Porque no son los comunes. Pero entonces quiere decir que quizás nos estamos comiendo cosas... Que son afrodisíacas. Que son afrodisíacas y no lo sabemos porque... Exactamente. Vengo en un estado de inquietud y desasosiego y de predisposición. Bueno. Claro. Que no sabía... Que no sabía a qué atribuirlo. Será por los que estoy comiendo. Voy a empezar por el final en vez de por el principio. Muy bien. Bueno. Bueno, el único afrodisíaco valedero... Es el amor. Es el cerebro. Eso no es un afrodisíaco. Bueno, digo, sin un cerebro... El cerebro es el que recibe. Bueno, pero digo... Todo... Sin un cerebro... Es como si usted me dijera que el único afrodisíaco es uno. Claro. Bueno, pero digo... Si no está uno, si no está el cerebro. El cerebro... Si no está nada, entonces no hay... Las fantasías, darse manita... Bueno, pero todo eso viene con los afrodisíacos. Claro. Porque el afrodisíaco le permite... Si usted tiene un cerebro frío, por decirlo así... Bueno, si ayuda con unos productos... Bueno. ...que lo ponen en situación interesante. Bueno, está bien. Y no hay productos... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Al revés, para aplacar... Sí, claro. Sí, sí. Inhibidores. Cada afrodisíaco tiene su antídoto. Ah, bueno. O debería tenerlo. Bueno, no lo sé. Porque si ustedes ya entran en una situación que no hay cómo sujetarlo... Bueno, necesita... Sí, una pichicata. Una pichicata. No, bueno, no sé si pichicata... Algo que lo deje... Para que su señora esposa descanse por un rato. No, pero yo digo un alimento. Algo que lo sosiegue. Sí, bueno. Y le dice... Vamos a ver qué dice aquí. A ver. Yo no me hago muchas ilusiones. ¿En qué sentido lo dice? En todos. Sí. Aunque muchos piensan en los afrodisíacos tradicionales, como el chocolate o las ostras. ¿Qué es? Esos son afrodisíacos tradicionales. El chocolate. El chocolate yo no sabía. Las ostras... No, eh. Las ostras sí. Me parece que el chocolate no... No, 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 no. Yo el chocolate lo uso en lugar de... Sí, claro, sí. Para reemplazar una vida sexual intensa, yo como chocolate. Sí, sí. El chocolate no se me resiste. El chocolate es un consuelo. Lo más que puede hacer un chocolate es ser complicado de abrir. Sí. Porque funciona como consuelo y después tengo entendido que es un depresor. Es al revés. Pero igual le genera 10 o 15 minutos de satisfacción. Que mucho más de lo que se puede decir. Bueno, entonces... De la vida sentimental. Eso, libera dopamina y ese tipo de cosas. Ah, bueno. El chocolate. ¿Usted quiénes somos, por ejemplo? Sí. No sabemos todavía. Doctor. Sí, buenas noches. Quería agradecerle... Gracias. ...como sexólogo que es, su visita a este programa. Ya al verlo entrar, le quiero decir que mi organización psicofísica se predispone. ¿Para qué? Qué bien. Bueno, el lance amoroso. Ya que entra un sexólogo y yo me empiezo a imaginar cosas y empiezo a fantasear. Mi cerebro genera unas sustancias... Exacto. ...que anudan. Ya le está chorreando el cerebro de las sustancias que libera. Claro, claro. Quiero agradecerle también que vino, quizás es momento de blanquear, que yo fui paciente del doctor. Bueno, en verdad es secreto... Y los resultados fueron espectaculares. ¿A qué se refiere con espectacular? No, no, no. ¿Para usted, para su pareja o para los vecinos? Hubo un antes y un después. Sí, bueno. Siempre hay un antes y un después. Hubo un antes y un después. A veces el antes es mejor. Yo quería conservar el secreto clínico. No, no, bueno, pero... Pero, bueno, dado que vos lo traes tan valientemente y lo pones sobre la mesa... Sí, 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 sí. No, bueno, por favor. No, está bien. Pero, Germán... ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Se había acercado al consultorio... ¿Se acercó o fue? No, inclusive... A lo mejor usted, ¿qué? ¿Lo fue a ver a la esquina? Inclusive entró al consultorio. Como dicen los tipos a la mina. O sea, ¿querés que te acerques? Sí. Ya que me vas a acercar, llévame hasta mi casa. No me vas a dejar a tres cuadras. Lo que pasa... Y Germán estaba complejado por, bueno, sus características físicas, que no son de las mejores, digamos. No, y gracias al doctor me dijo, formas humanas hay infinitas. Y vos sos una de ellas. ¿Eso es lo que le dijo? Sí. Claro. Y además tenía el problemita de una sudoración excesiva y ácida. Sí. Olor a metal. Claro. Sudaba con ácido. Claro. Ácido un gusto. Dificultaba el encuentro. Sí, a mí yo... Yo te acordás que tenías que baldear el consultorio cuando te ibas. Y podemos hablar sinceramente, ya que nos metimos en el asunto, cuéntelo bien. Le está tratando... Su prosa es elucida. Sí, sí. A media tinta. Soy un profesional. Vamos, vamos. Vamos, hombre. Soy un profesional de la salud. Bueno, si quieres le cuento yo. El caso es que Germán tenía... Cuando viniste creo que ya tenías 30 años, ¿verdad? 34. 34. 34. Y como le escuchaba decir a usted en este programa, no se había comido una rosca. Claro. Entonces, bueno, acá... Venía... Como... Para no decirlo con las palabras, cero kilómetros. Es decir, usted... Pero todo chocado. Como vulgarmente se dice, era virginal. Sí, es cierto. Cero kilómetros, pero chocado. No, bueno. O sea, estaba estacionado y todo chocado. Y bueno, lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante. ¿Cómo? ¿Cómo lo sacamos? Bueno, todo mi equipo. Un equipo de profesionales. Y también con un ayudín de los afrodisíacos. Sí, los afrodisíacos que me resultaron fantásticos. Hoy por hoy mi dieta incluye estos elementos. Pero sobre todo los afrodisíacos, recordá, Germán, que no te los dábamos a vos, sino a las personas que a él le interesaba. A él le interesaba una chica. Claro, claro. Y a usted le daban un afrodisíaco, le ponían en... A la otra. En un helado. Claro. Claro. Valeria era la... Gloria. 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 Valeria era la otra, la pirroja. Exactamente. Bueno, basta de autorreferencia. Bueno, aunque muchos pensarán en afrodisíacos tradicionales, como hemos dicho, hay una variedad de elementos insospechados que pueden influir en el deseo sexual, amiga. A continuación, presentamos 20 de ellos afrodisíacos. Primero, la miel. ¿La miel? La miel contiene boro. ¿Boro? ¿Qué tal, boro? Que ayuda a regular los niveles hormonales de estrógeno y testosterona, importantes para el deseo. ¿No notaron cierto burbujeo en el cuerpo cuando comen un caramelo de miel natural? No. Yo no. La verdad que no, nunca presté atención. Además... Lo que noto es un cierto fastidio. Y además por un caramelo... Porque el caramelo tarda en... Tarda en... Uno tarda en terminar de comerlo. Bueno, sí, está bien. Y es un poco molesto. No, no lo hemos notado. Es el boro. Ajá. Bueno, bueno. El boro entrando en tu cuerpo. Ahí viene el boro. Mirá. Mirá. Yo sentía que algo me estaba entrando. Y con un burbujeo. Trabaja en el equipo también en el boro. Era el boro, dijo el turco. Es raro porque yo creo que si la miel es afrodisíaca, será en grandes cantidades, no en un caramelo. Yo no me voy a comer 10 kilos de miel. No, pero puede reemplazar tranquilamente el azúcar por miel. Cada vez que tenga que usar una cucharada de azúcar, una cucharada de miel. Bueno, sí, pero después no lo aguanta nadie. Bueno. Porque tiene... Segundo. Aguacate. Ah, sí. Aguacate, la palta. Es rico en vitaminas E. E. Ah, que ayuda a mantener la energía y la vitalidad y mejora la salud vascular. ¿Es vascular? Sí, vascular. Sí, vascular, señor. Tiene que ver con venas, capilares. Claro, porque acá en los laboratorios a la vitamina E, la llaman el viagra de las vitaminas. No, no la llaman el viagra de las vitaminas. La vitamina E, no sabía. Sí, sí. Bien. Almendras. Sí, esto sí. Almendras o margas. Sí, sí. Todo lo que es de la familia de frutas secas, podemos meterlas en la misma bolsa. ¿Cuál es la familia de frutas secas? Sí, la meten en la misma bolsa, pero sin fe. ¿En qué bolsa? En esta. La familia de las frutas secas es llámele nuez. Sí. Llámele castaña de cajú. Sí. Llámele... Maní. ¿Manís? Sí. Pero el maní no... ¿Qué? ¿Es de las frutas secas? Para mí no. No, no. ¿Qué? No. El maní es manís. Usted viene acá a tirar fruta, fruta seca, tira. No, no. Tenga cuidado porque con el manís, si usted es alérgico a los manís, ¿eh? Sí, cuidado. Y come manís, se puede quedar seco ahí mismo. Es la peor de las alergias. Es una muerte horrible, además. Y la más rápida. Porque, no, la más lenta incluso. Bueno. Muere retorciéndose en el piso, abandonado por todos sus familiares. No, es verdad que... Es verdad que... Es verdad que... Cuando ve que uno tiene alergia a los manís, nadie lo quiere ver ni cerca. No, no sé si ocurre eso, pero es cierto que el maní es muy alergénico. Sí. Creo que es el número uno en la lista. Y muchas cosas tienen maní. Y no sabemos que tienen maní. No, no. Bueno, las almendras es rica en ácidos grasos. Sí. ¿Eh? Y vitamina, ¿eh? Sí. Que pueden mejorar la salud hormonal y la libido. Bueno, qué bien. Y aparte de qué deliciosas que son las almendras. Y tienen un sabor increíble. Son muy ricas. No me importa. Bueno, son... Sí, bueno, pero son ricas. Son riquísimas. Bueno, dice... La sandia. La sandía. Bueno, me llama la atención. Nunca escuché eso. La sandía es agua, señor. Es agua con color. ¿Qué va a ser afrodisíaca? Agua con color. El poder de la sandia es arrollador. ¿En serio? O sea, te arrolla. Qué extraño, ¿eh? Contiene citrulina. Ah, citrulina. ¡Eh, citrulina! O me vais. La citrulina, vino. Me comece la masita. Citrulina. Más que citrulina. Bueno, que puede aumentar el flujo sanguíneo al mejorar la dilatación de los vasos. Bueno, perfecto. Claro está que no debe combinarse con bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el vino. Ah, ahí está. Me mezcla la sandía con vino, se muere. Sí, sí, sí. No es que le aumenta el deseo, nada. Sí, sí. Se muere. Nada de citrulina, ni anjulina, ni nada. Pero eso me parece que... Pero acá encontramos la respuesta, finalmente, científica, de lo que tantas veces nos preguntamos. La sandía con vino, que provoca una muerte inmediata. Bueno, no. Yo sabía que era vasodilatadora. Pero en ningún lugar del informe dice que provoca la muerte. ¿Cómo? Acá dice que es peligrosa. Sí, pero no, no. Eh, ah, no debe combinarse con bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir? Vino. Claro. ¿Más claro? No, porque se anula. Echale citrulina. No, es que se anula el efecto de la citrulina esta y el efecto afrodisíaco. Citrulina es como si fuera citrulita, ¿no? Citrulo y citrulina. Sí. Bien. Atención, aquí vienen los espárragos. Sí, de eso siempre me dijeron eso. ¿Qué le dijeron? ¿Quién? ¿De dónde? Me dijeron. Siempre dicen cosas de los espárragos para que uno tenga ganas de comerlo y no lo logran. ¿Del espárrago que come la punta o se puede comer todo? Se puede comer todo, pero lo más rico es la punta. Bueno, muy bien. Bien. Alto contenido de vitamina B6. Ah, una nueva, bueno. Y ácido fólico. Sí. Que puede ayudar a aumentar el deseo. Y para los osados, o los casados. No, osados. Osados. Pueden probar una salsa de espárragos y almendras. Claro, todos juntos. Y las dos cosas juntas, los resultados serán inolvidables. Y de postre, sandía. Bueno, directamente. Si llega el postre, ¿no? El que viene ahora es higos. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. En el giro de mi casa hay una planta de higo. Dice, son ricos en aminoácidos esenciales que aumentan la producción de óxido nítrico y todo. Así que, lo mismo. Sí, sí. El amor renace. Los higos tienen que ser higos frescos o secos. No, para mí, higos frescos. Sí, pero... No higos chumbos. Ni huevos quimbos. No, no. Pero puede ser, me imagino que hablamos de higo en términos genéricos. Bueno, bueno. Pero está la pasa de higo. Sí, puede ser. La última noche que pasé contigo... No puede ser. Porque a esta altura del año solamente se pueden conseguir secos. Exactamente. Bien. ¿Higos secos tiene? Mire. No, bien. Zanahorias. No puede ser. Que contienen beta-caroteno. Sí, eso sí. Que es esencial para la producción de hormonas sexuales. Cuando usted quiere producir hormonas sexuales, agarra una zanahoria y se la come. Sí, bueno. Antiguamente, ¿sabe qué? Se creía que eran buenas para la vista. Sí, se decía. Antiguamente. ¿Y ahora no? Sí. Uno se comía una zanahoria y abría los ojos. Sí. Bien. Jengibre. El jengibre es bueno para todo. Sirve para todo. Para todo. Qué suerte que lo descubrieron. Porque eso estaba abajo de la tierra. Todo, como la zanahoria. Es una raíz. Es lo mismo. Y nadie... La gente se lo comía y no sentía nada. Claro. Ahora que lo sabemos... Sí. Me nombran el jengibre. Sí, ¿qué? Bien. Lavanda. También. Conocido por su capacidad para relajarse, puede también aumentar el flujo sanguíneo y la excitación en hombres. Ah, qué... Bueno, claro. Ahí está. Porque morfológicamente... Sí. No, son distintos. Bueno, sí. No me digas. Un hombre que una mujer. Hágame un dibujito. Bueno, son distintas cosas las que... Canela. ¿Qué tal? Su aroma puede aumentar... Oh, todo aumenta el flujo sanguíneo. Sí, ya estamos muy dilatados. No puede aumentar la sangre a 200 kilómetros por hora. Lo que puede mejorar es todo, ¿no? Además, no hay que descartar recuerdos emotivos asociados con ciertos olores. Sí, eso es verdad. Claro. Y el olor a canela se caracteriza por ser muy penetrante. Sí. Si no, te lo sacás más. No, ese... A mí me hace acordar del arroz con leche que preparaban en mi casa. ¿Qué? ¿Le ponían canela? Canela en la cara, arriba. Yo si veía que le ponían canela, no quería. O hasta directamente... Ah, bueno, para eso decía. O canela en rama le ponía. En ramas, adentro, directamente. Sí. Bueno, vainilla. Bueno. La vainilla. Sí, también. Sí. La leche con vainilla. No, pero eso no es la vainilla. Hablan de... Hay que mojar la vainilla. Exacto, claro. Y comérsela. Sí, pero esta es la otra vainilla. Y rápido la tiene que comer, porque tampoco le da mucho tiempo a la vainilla. Sí, no la puede sumergir mucho tiempo. No, por favor. Pues se le rompe y le cae adentro de... Y adentro queda todo un bolo limpio. Y después usted tiene que dar vuelta al vaso. Sí. Y ponerse así con el cogote para atrás y golpear el fondo del vaso para que la vainilla... Pero qué asco. Bueno, bueno, lo estoy diciendo. Bueno. Aquí, hasta aquí, productos. Pero ahora vienen otros factores. A ver. Por ejemplo, ropa interior roja. Allá empezamos con la vainilla. Ah, bueno. A mí particularmente. Si hay una persona, sea hombre, mujer, que no me gusta, por más que se ponga ropa interior roja... No hay manera. A mí... A mí, si no me gusta y se pone ropa interior roja, me gusta. Pero cómo puede ser. Es sorprendente. No, que levanta muchísimo. Bueno, por eso resolvería todos mis problemas. Sí, el problema es que en algún momento se saca... Le pondría ropa interior roja a las personas que accedieran a estar conmigo y asunto arreglado. Claro, lo que pasa es que en determinado momento se va a sacar la ropa interior roja. No sé. Y se termina el hechizo. ¿Por qué se la va a sacar? ¿Por qué se la va a sacar? Y bueno, está bien, pero... ¿Qué quiere? Que se desnude. El color rojo se asocia con la pasión. Ah, mirá vos. Estamos ante un hecho científico. Sí. Y puede aumentar la atracción y el deseo. ¿A usted nunca le ha pasado el aumento del deseo al ver pasar una figura escultural vestida de rojo? Sí, pero era porque era una figura escultural. Claro. No, porque estaba vestida de rojo. Claro, puede pasar diez veces el chapulín colorado. No pasa nada. Sí, sí, sí. Pero es más sugerente. La ropa blanca, negra, gris, color piel. Ni foto ni fa. Pero rojo ya es una actitud. Usted cree en todo. Bueno, es una actitud. Bueno, porque es paciente. Es mi paciente. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito ropa interior color piel. ¿Qué feo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ponérmela. ¿Para qué la voy a necesitar? Pero si el chat tiene el color usted. ¿Para qué se quiere poner algo? Voy a filmar una película. Ah. Y entonces tengo que aparecer. Como que está desnudo. Como que estoy desnudo. Y no. Pero no. Bueno. Ahora hay una cosa muy simpática. Que son los delantares de cocina. Pero con torsos desnudos. Con el sexo todo. Todo dibujado. ¿Cómo con el sexo? Todo dibujado. Ah, ¿sí? Y sí, porque el delantal le llega... Pero creí que estaba en calzoncillos. Por la mitad de los muros. No. Usted está en calzoncillos a lo mejor. Usted abajo puede estar vestido. Puede estar incluso con el pantalón. Sí. Ah, bueno. Pero aquí lo tengo. Lo muestro uno. Mire lo que es esto. Mire este. No, pero eso... Este es el XL. No, pero... Claro, no. Bueno. Bueno, otro factor, además de la ropa, es el dinero. La seguridad financiera puede reducir el estrés y aumentar el deseo. Sí. Así que usted, por ejemplo, cuando va a un restaurante, ¿sí o yo? Saca un paco del bolsillo. Sí. Y le dice a la mina, mirá toda la guita que tengo. Sí, pero son todos... Y eso ya está. Y eso ya está. Son todos de 50 pesos. Sí. Sí, pero el otro bolsillo... No paga ni la comida. Del otro bolsillo saca una zanahoria. Claro. Y entonces ahí sí. Después, ejercicio físico. Sí, eso sí. Libera endorfinas, libera. Sí. Aumenta la energía y la autoestima. Mirá vos. Entonces, digamos, endorfinas, energía y autoestima, el trío que tu sexualidad necesitaba. El trío sin nombre. El trío sin nombre. Y la autoestima es muy importante porque si uno se siente feo... Claro. Ya va menos. ¿Qué pasa si uno es feo? Bueno, pero no importa. Y lo único peor que sentirse feo es ser. No, pero si usted no se siente... Claro. ¿Qué puede ser feo? Claro. Pero se auto-percibe lindo. Claro. Pero claro. Y entonces, listo, asunto arreglado. Porque usted va a tener una actitud... Como si fuera lindo. ...de predisposición. Pero además, un feo con actitudes de lindo es lo menos atractivo del mundo. Bueno, pero qué... Pero escúcheme, Charles Bronson. ¿Se acuerda del actor? Sí, cómo no. Bueno, siempre tenía la nariz toda aplastada de las pibes. Ah, pero ese... Bueno, tenía falla, ¿no? Tenía. Bueno, bueno. Esa no es la idea de fealdad que tenemos. Bueno. No me acuerdo cómo era Charles Bronson. Con bigotes, así, una cara medio... Con muchas malas películas. Ah. No, no, no. Parecía siempre de justiciero. Mexicano, parecía. Ah, Vena. La Vena. ¿Otra vez volvemos? A Vena, ¿no? No, no. Después del ejercicio físico lo que viene es música. Ajá. La música con ritmos sensuales. Sí, bueno. No se digan los ritmos sensuales. Es un bolero, puede ser. Un bolero. Y instrumentos como el saxo. Sí. El saxo... Como el sexo. Funciona muy bien. Tiene algo erótico. No funciona la percusión. No, no sé. La percusión no. Mire. Ay, ay, ay. Por favor. Mire lo que es eso. Eso. Mire esta prenda roja. Ve, esto es claro. Ya está. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice de esta sandía? Uh, bueno. Cuidado porque esto... Ya predispó. No sabemos cómo manejar esta situación. ¿Qué me dice, Chitrulina? Pero por favor. Bueno, después. Alimentos y bebidas adicionales. Bueno, está bien. O sea, más. La granada. Ay, dice. Es la fruta soñada. Rica en antioxidantes. Antes se comía la granada. De un momento para otro. Nunca comió granada. Son horribles. ¿A qué sabe? No sé. Son medio... Por favor. Mire. Si no vamos a encarar con seriedad y respeto el informe, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque tengo una trayectoria. Está bien, pero yo le quería decir, son dulces, pero tiene algo agrio. Ay, está como mal hecha. Sí. La granada, usted la tiene que romper. Sí. Y adentro hay como unos maíces. Sí, exacto. Pero coloraditos. Mi abuela me convidaba. Y me decía... Están pegados. Están pegados. Vas a ver qué rico, sí. Y me las daba y tenía un gusto, como dice usted, que no terminaba de definirse. Y a mí eso me daba... Disculpenme. Apio. Bueno, el apio es muy famoso. El apio es famoso. Es muy famoso. Sí, pero puedo hacer una pregunta. ¿Es el apio crudo o el apio en sopa? Es el apio verde. No, ya sé, pero digo, hervido... No. No. Apio verde. Bueno. ¡Epa! No, en sopa, nada que sea afrodisíaco está en una sopa. Claro, porque al estar hervido pierde las propiedades. Tiene que ser apio crudo. Crudo. Sí. Acá no dice nada. Bueno. De lo crudo y lo cocido. Pero supongo que será crudo. Sí, me parece que en ensalada lo puede cortar. La avena. Mire los caballos. Bueno, pero los caballos comen avena, le dan avena. No sé. Puede aumentar los niveles de testosterona y mejorar la libido. La testosterona es clave. Sí. Sí. Así le dicen. Para lograr rendimientos inolvidables. Bueno, y también los olvidables, porque la testosterona actúa siempre. Chiles picantes. Sí. Eso dicen. Todos los picantes. Pero cuidado, hay que tener un límite y saber la dosificación. Cuidado, porque te queda... Es el famoso ají. Claro. De la mala palabra. Bueno, sí. Se llama, ay, caramba. Sí. O me caigo y me levanto. Porque si como una cantidad y le arde todo el tracto digestivo. Pero usted, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Bueno. Es que, imagínese, usted está hablando con su compañero. Ay, no tengo un ardor en el tracto digestivo. Es que el señor... Que no me desmayo porque estamos en Bavieca. No, pero digo... Al señor lo afrodisiaco le activa el tracto digestivo. Bueno. ¿A cada uno? No, si no van a tratar el informe en serio, yo me voy de acá. No, no. Bueno, señor, entonces, si a usted le activa el tracto digestivo, adelante. Bueno, atención que aquí están los riesgos. Exceso de consumo. Eso. Cuidado. Consumir grandes cantidades de cualquier afrodisiaco puede llevar a efectos secundarios no deseados. Claro. Lo contrario le provoca. Como problema digestivo. ¿Qué le dije? A él lo tiene. Bueno, se come... O reacciones alérgicas. Después están las expectativas irreales, que son todas. Claro, tampoco va a pensar... ¿A qué va a pensar que todas estas porquerías que estamos diciendo le van a hacer algo? Yo lo que le aconsejaría es que usted vaya sin expectativas. Esta noche no va a pasar nada. Todo lo que suceda es mejor de lo que esperaba. Pensé en mi vida, señor. Bueno. ¿Cómo cree que vivo? Pero después no pasa nada. Y bueno, era lo que yo tenía planeado. Siempre ocurre algo peor de lo que uno... Claro. Dice... Interacción con medicamentos. Ah, claro. Si está tomando algún medicamento, tenga cuidado. Sí. Porque por ahí va por lana y sale trasquilado. Por ejemplo, muchos medicamentos que combaten la hipertensión, ya son vasodilatadores. Y si usted le agrega todo... Si encima le agrega dos kilos de apio, el ají y todo lo demás. Le baja la chitrulina. Le queda la presión por el piso. Claro. Usted te queda... Que tiene que llamar al médico. No, por eso. Cada uno va probando lo que más le sirve. Bueno. Después va viendo. Sí. Pero eso no me ayuda nada, doctor. Bueno, pero hay que tener paciencia también, ¿eh? Efectos psicológicos. Bueno. Bueno, es la dependencia psicológica de los afrodisíacos. Sí. Yo ahora, si no me tomo 20 pastillas de afrodisíacos, no puedo ni ir hasta la esquina. Bueno, bueno. Eso ya es un caso grave. Pero hay que decir que se aferra al apio, por ejemplo. Claro. Y si no tiene apio en la casa... Claro. No duerme. No, no. Duerme, pero... O zanahoria, por ejemplo. Bueno. Si no se come una zanahoria antes de dormir, no se puede dormir. Y tiene que salir a buscar una verdulería de turno. Bueno, pero usted está, por ejemplo, conoció a alguien, vamos a decirlo así. Eso es lo que yo estaba pensando. Con alguien que no estaría. Alguien así que cayó. Cayó del cielo. Cayó del cielo. Bueno. Que no estaba... Esos son los picantes. Y entonces usted dice, pero no tengo apio en casa, no tengo apio. Claro. Usted vaya al frente igual, si no tiene los afrodicemos. No, no. Yo le digo a la misma idea, discúlpame, pero no tengo algo que yo necesito. No, pero eso es muy sospechoso. Bueno, no tengo apio. Bueno. Intolerancia. Ah, la intolerancia es lo peor que hay. No, pero debe ser intolerancia a los alimentos. Intolerancias y alegrías. Alergias. Ah. Algunos alimentos afrodisíacos pueden causar reacciones adversas. Adversas. En personas con intolerancia. Yo directamente una persona que es intolerante, directamente no quiero tener comercio carnal. No, pero esta es la intolerancia de gente que es intolerante, como decía el señor, al maní. Claro. Pero también puede ser a la zanahoria. Sí, o al apio. O al apio, o a la chirulina esta. Bien. En resumen, mientras que muchos elementos insospechados pueden actuar como afrodisíacos, es importante usarlos con moderación. Sí, señor. Estamos hablando de todo lo contrario. Lo decía, como voy a tomar, para tener moderación. Claro. Claro, justamente me lo estoy tomando a ver si salgo de esta vida moderada que tengo. Sí, igual el tema de la cabeza, del cerebro, de que eso funciona. ¿Qué le paga usted? Eso tiene que funcionar bien, por más que coma almendras. Acá hablan de la comunicación abierta y el entendimiento con la pareja. Sí, siempre termina así. Siempre termina así, ¿qué quieren? Que tenga sexo con mi señora esposa. Lo único que falta. Siempre terminan así los informes. Después de toda la lista dice, bueno. Lo que pasa es que, ¿qué comunicación va a tener de algo que, un acto donde no hay palabras de por medio? ¿Cómo que no hay palabras? Bueno, ¿qué? ¿Qué lo hace callado? Pero usted hablaba del cerebro. Está bien, primero habla del cerebro y ahora no hay palabras. Es medio bestial. ¿Qué comunicación? ¿Qué tiene que comunicar en ese momento? Claro, ¿qué me venía a comunicar? ¿Por qué no me llamás por teléfono? No, por favor. Pero puede haber una situación. Justo ahora me tenés que decir la comunicación. Pero me parece que falta el diálogo. ¿Qué diálogo? El diálogo es antes, después ya. No me arruinés. Yo lo digo en mi consultorio todo el tiempo. Una palabra enciende a otra palabra. Y esa palabra a la siguiente. Y entonces nos vamos deslizando en palabras, enrollándonos en palabras. ¿Qué le va a decir? ¿Qué se le dice? ¿A los pacientes o a las menas que se llevan? Claro. ¿Qué palabra? ¿Qué va a decir? A mí pacientes. No me diga que usted lo hace con su paciente, doctor. Por favor. Es cierto que todos se enamoran de usted, como me dijo Rolón. Bueno, pasa, me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo. Yo trato de que esto no suceda. ¿Y cómo hace? La verdad que tiene los nervios de acero. Porque cuando fui al consultorio, el turno anterior, salió una vedette. De primer nivel. Sí, pero no de nombres. La recepcionista. No, no. Es una actriz muy... Una vedette que trabaja en los teatros de revistas. ¿Y a qué fue? Bueno, vino porque todo se... Nadie es lo que aparenta a veces, ¿eh? Claro. Así como usted la ve... Y que lo diga usted. Que la ve en el escenario. Por ahí es infeliz en el amor. Ella es muy tímida en su casa. Después se pone... Sí, sí, sí. Por ahí vino por el marido a consultar. Bueno, también. Yo no voy a hablar de mis pacientes. Bueno, ¿y de qué va a hablar? Pero, por suerte, la pude sacar adelante. ¿A qué se refiere? A mi paciente. A esta paciente que usted se cruzó. Sí, sí. Como a vos, Germán. Sí. Bueno, salimos adelante. Ahora sos feliz. Estás feliz con tu vida. Un antes y un después. Bueno. Sí. Sí. Por eso. Y un mientras tanto. Y entonces ahora te expresa tu sexo. Se expresa, ¿verdad? Sí, sí. Cuando llega el momento se expresa. Se expresa. Y se expresa, se despliega. Bueno, a veces sí. Y ese... Y terminó el informe. Está muy bien. Doctor, le agradecemos mucho su presencia aquí. Muchas gracias, por favor. Me han hablado muy bien de este programa, muy prestigioso. Suélteme, doctor, por favor. No, está bien. No, gracias. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias. Quiero felicitarlo antes de que se vaya por el último libro. Lo compré. Ah, muy bien. Espectacular. Parábolas. Para bolas. No. Hubo un error de la editorial. Por favor. Fue un error de la editorial. Me encantó. Es muy buen libro. Bueno. ¿Se quiere que se lo firme? ¿Quiere que se lo firme? ¿A qué se refiere? Bueno, mire, mejor veamos mensajes. Claro. Si no hay seriedad aquí... No, por favor. Sírvase. Mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza, que es 1165-855-580, o en su defecto, o en simultáneo, o lo que quieran, también en la venganza será terrible, punto com. Buenas noches, soy un Mauricio de Córdoba. Bueno, anoche hablaban sobre el pacto del diablo y no mencionaron que el señor de las tinieblas está asesorado por Guilespi, ya que él siempre hace de abogado del diablo. Aquí Verónica de Barcelona, después de su presentación, Dolina me firmó aquí en Barcelona un libro con la frase No me olvides. De regreso se lo mostré muy contenta a mi hija de 10 años y ahora ella firma todas sus cartas o notas con un No me olvides. Qué lindo. A sus amigas, maestras, y hasta lo puso en la lista del súper que le pedí. Los quiero mucho. Qué bueno. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, esto lo dice Carlos de San Vicente. Durante el informe sobre pactos con el diablo, Barton y Dolina negaron, lo afirmado por Guilespi, quien siempre tiene razón, respecto al origen de los poderes de Drácula. Claro, yo dije, Drácula debe, algo con el diablo hizo Drácula. Y creo que lo hicieron, habla muy mal de nosotros este oyente. Creo que lo hicieron más por costumbres que por argumentos serios. Porque no teníamos argumentos nosotros. Pero no. Así que voy a ser de abogado del diablo. Bueno, está bien. Y parece que el personaje de Drácula asegura que estuvo inspirado en un emperador histórico, el sanguinario, Blas. Sí, no me lo cuentes, por favor. Blas de Valakia, basta. Bueno, por lo cual, eludo toda la descripción de esto. Por lo tanto, en la ficción Drácula es un demonio que obtuvo sus poderes por un trato con el diablo. No me digas. Y por lo tanto, Guilespi tenía razón. Bueno, muchas gracias. Barton, por favor, deje de decirle a Guile que él es de otra generación. Es tres años mayor que usted nada más, pobre Guile. Es tres años, vos sos de tres años mayor que yo. Saludos de Lu y Cap desde Tandilia. Iba a leer Tailandia y era Tandilia. Tandilia. Tierra de gatos, dice aquí. Qué bonito. Tandilia y Ventania. Qué tango el de anoche. Me refiero a Cinella. Charlo termina en la novena del acorde final. En la novena, sí, señor. Aquí te lo toco, mira. Espera que ponga el piano. A ver el piano. Qué finura, ¿no? Ese final. Qué grande. Además, Luis de Rafaela, que nos escribe este mensaje, dice. Bello tango, bella interpretación. Y en el arreglo hay un oboe. Puede ser, sí, sí, sí. Los quiero y les agradezco la compañía. Otra cosa es la amplitud del registro que se necesita para cantar. Es muy lindo. Qué hermosa melodía. Sí, sí. Muy linda. Compuesto, además, por el propio Charlo. Ah, bueno. Y efectivamente termina en novena. Que. Es difícil de aceptar por el género. Claro. En el jazz se usa bastante. En el jazz, por supuesto. Bueno, continuamos con los mensajes. Hace 10 años que me duermo escuchando el programa. Bueno, no sé si eso es muy bueno. Quería pedirles a partir de los 40, 45 minutos, quizás sea hora eso. Pueden empezar a hablar más despacito, dice Esteban de Rosario. Acá Juan Carlos de Palermo, dice, habla del problema de la escala en los juguetes. Sí, sí, sí. Decía yo, y uno juega con varios juguetes de distintas escalas y el juego se perturba. Y dice que esto se da fundamentalmente en el pesebre navideño. Uy, sí, claro. Porque hay un paisano de cada pago. Tienen distinto origen. Sí. Y estoy efectivamente un camello chiquito así y el niño Jesús. Sí, claro. Más grande que tres camellos. Bueno, señor. Bueno, ¿qué más? Soy Marcelo Zapposnik y cuando hablaste sobre el Tortoni y la clausura del espacio subterráneo, me emocioné al recordar que ahí, por los comienzos del programa y yo de mi carrera universitaria, hacía las entregas de la facultad escuchando el programa o yendo al sótano para despejarme. Hoy, después de 37 años de ininterrumpida docencia universitaria, te sigo escuchando. Tengo 62 años y me enorgullezco de no haber perdido nuestra esencia, ni vos ni yo. Dice, abrazo. Gracias, Zapposnik. Lindo mensaje. Gracias. Soy, ¿usted no tiene más ninguno? No, no tengo más. ¿Qué hace con los mensajes? Ya está. Bueno. Buenas noches. Soy Dani de Villamaría, pero los escucho desde Australia mientras trabajo. Vive en Villamaría y trabaja en Australia. Escucha, escucha en Australia. No le va a alcanzar el sueldo para viajes. Soy pintora. Dice Dani, que es una dama. Se me complica hacer líneas rectas con lo mucho que me hace reír. Le sale todo movido. Le sale todo movido. Un saludo a Jonás, con quien comparto los informes. Acá, al otro lado del mundo. Gracias, ¿eh? Los veo a la vuelta. Quiere decir que piensa volver. Ah, muy bien. Tengo otro mensaje que es de Adrián, de la República Oriental. Hace 25 años que los escucho. Hace un tiempo alguien se refirió al tema de la mala suerte de afeitarse el viernes. Supuestamente es algo religioso. Durante los viernes de la cuaresma o viernes santo, uno no debería afeitarse porque le daría dolor de muela por mucho tiempo, ya que es considerado un pecado por la iglesia. Bueno, una superstición más de las tantas que obran en nuestro poder. Sí, ahora no es considerado un pecado por la iglesia, de ninguna manera. La iglesia está progresando en muchos aspectos que la van a conducir, inevitablemente, al ateísmo más puro. No, pero le digo, los pecados son los pecados y se conocen. No es esto. No es esto. Los pecados... No mezclemos las cosas. Como dice el doctor, un pescado es un pescado. Bien, ¿qué le parece que hagamos una pausa? Perfecto. Gracias por ver el video.